Hoy voy a lavar, trocar, también la voy a arreglar, para que la veas bonita, cuando le escuches pitar, y voy a botar las bolitas, para bailar, así como lo haces tú, y si a pesar de todo, tú no sales corazón, voy a andar, por tu canto, ya, 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 no puede, no puede, no puede, le falta el aire viejito, te falta aire mi amor, pobrecito, a lo mejor a ese tono si le puede, despacio, despacio, hoy voy a lavar mi troca, también la voy a arreglar, no, no, no.